Hace tiempo que me he perdido, hace tiempo que no sé dónde estoy No le encuentro más nada sentido, hoy mi mundo se vuelve a joder No hay problema por levantarme, el problema es que vuelvo a caer Las resacas son más largas, el dinero no vuelve a llegar Hace tiempo que he decidido que no tiene sentido llorar No me siento más invencible, no me siento más especial Estoy harto de escribir canciones pa' cambiar el mundo un rato Es lo que dura en la cabeza, el último tema, la última pieza Estoy harto de escribir canciones pa' cambiar el mundo un rato Es lo que dura en la cabeza, el último tema, la última pieza Sin miedo, sin pasado, sin presente Harto de cantarle a la misma gente Harto de miserias, de princesas y banderas Harto de la guerra, harto de tanta mierda Hace tiempo que me he perdido Hace tiempo que no voy a llegar Si los muros son más altos Pues más alto tendré que saltar Hace tiempo que ya no busco La respuesta que quiero escuchar He aprendido a no callarme He aprendido que hay que gritar Estoy harto de escribir canciones pa' cambiar el mundo un rato Es lo que dura en la cabeza, el último tema, la última pieza Estoy harto de escribir canciones pa' cambiar el mundo un rato Es lo que dura en la cabeza, el último tema, la última pieza Es lo que dura en la cabeza, el último tema, la última pieza Es lo que dura en la cabeza, el último tema, la última pieza Es lo que dura en la cabeza, el último tema, la última pieza